A partir de hoy miércoles 25 hasta el sábado 28 vamos a estar viendo esta segunda etapa del cuarto encuentro de escultores que se vive en nuestra ciudad en esta oportunidad con una temática importantísima porque generamos un homenaje, un honor a aquellos referentes del municipio, a aquellas personas que cumplen un rol importantísimo para la ciudad como son los agentes municipales. Nos vamos a encontrar aquí con cuatro figuras nuevas, esto tiene que ver con completar más de 10 esculturas que van a representar al agente municipal y que el intendente Eduardo Tarzano ha manifestado que aquí en este paseo de Punta Tacuara en la intermediación se va a emplazar para formar esto que tiene que ver con un paseo de los agentes municipales. Nosotros muy felices por parte del municipio, del área de cultura, con un mensaje muy amigable le queremos decir que siempre tenemos presente al barrendero, a quien realiza las tareas más arduas como es el de obras públicas, pero también administrativos. Vamos a tratar de generar de alguna manera que todos se encuentren representados de alguna manera porque gracias a ellos la ciudad está pujante, cada vez más linda y son factores fundamentales en el día a día. Sábado vamos a estar haciendo, este sábado 28 vamos a estar haciendo el cierre de esta segunda etapa para así ya después empezar a trabajar en lo que tiene que ver con la puesta de estas esculturas en los lugares donde van a quedar emplazados para formar este paseo que te mencionaba anteriormente para llegar de la mejor manera al 8 de noviembre que es el Día de la Gente Municipal. Felices por esta iniciativa, todas las áreas municipales trabajando para poder llegar de la mejor manera y bueno, brindarle este pequeño homenaje pero muy significativo para nosotros. El 8 de noviembre vamos a hacer una inauguración por parte del intendente, del viceintendente. Van a dejar inaugurado este paseo y luego trabajando también con todo el equipo municipal más la OEM vamos a realizar el 17 de noviembre en la Fiteatro Cocomarola, una gran celebración para honrar en su día a la gente municipal con mucha sorpresa, con música, con entretenimiento para toda la familia municipal y por supuesto que están invitados también a ir con su familia a que esto sea un gran festejo, una gran fiesta.